El himno de la Iglesia En representación de la comunidad educativa liceana se dirigió a los presentes el director del establecimiento Reinaldo Enríquez Conejeros, quien lleva tres meses en el cargo, quien hizo una gran reseña del liceo desde sus inicios hasta este 2018. Es la primera vez que me corresponde participar en él naturalmente, pero es muy interesante donde se llena de alumnos. El colegio, el liceo cumple 132 años, de modo que hay muchísimas generaciones de egresados y eso son connotadas personalidades que nos visitan, viniendo de muchas partes de Chile a reencontrarse en esta fecha. En lo artístico, la camerata Emacs de la UNAP, dirigida por Julio Martínez, interpretó el tango por una cabeza. El presidente de Conmudecia, alcalde Mauricio Soria, Maquiavelo, se dirigió a los presentes en el Salón Tarapacá. Muy buenas noches a todos, director, director de educación, directora, tenemos lleno de directores, a los alumnos también por ahí, veo a los centros de alumnos, veo por ahí, a todos los exalumnos que veo por acá también, parte de nuestra historia de Iquique, mi padre también, un liceano. Bueno, ¿qué les puedo contar yo? Darles las felicidades por este aniversario, estos 132 años, yo creo que el director nos ha ilustrado mucho, hemos aprendido mucho con todo el relato, con varias cosas que yo no conocía del liceo, ya, no soy liceano, pero bueno, siempre me ha tocado estar en distintas actividades, pero bueno, ahora hicieron un recuento completo del primer día del liceo, así que fue muy ilustrativo, ilustrativo, así que, director, nos ilustró muy bien, yo creo lo que es el liceo, lo que ha sido, lo que es, y yo creo que ahora tenemos que pensar en el futuro. Les habló de los nuevos proyectos en educación, sin dejar de lado la salud de los estudiantes municipalizados. En la ocasión destacó Ricardo Silvia, pianista y alumno del liceo, interpretando el tema RUN RUN se fue al norte. También se dirigieron a los presentes, entregando un saludo de aniversario a nombre de los profesores, María Cecilia Varas. La alumna del tercer año medio, Javiera Valenzuela Garnica, presentó la expresión corporal del tema de Alfonsina y el mar. El centro de alumnos también entregó su saludo al liceo, lo hizo su presidente, Ricardo Silva. La música también estuvo presente a través del trío compuesto por Antonio Garcés, Valentina Román y el profesor William Sembre, quienes interpretaron el tema Green Lives. Saludaron también el centro de padres, los asistentes de la educación, los exalumnos y exalumnas del liceo. El exalumno del liceo de hombres, Orlando Gravolosa Núñez, hizo entrega de un presente a la comunidad liceana. La recibió su director. Fueron homenajeados los profesores María Cecilia Varas y Pedro Troncoso por 30 años de servicio. También recibieron un presente las profesoras Patricia Flores, Nuri Ramos, María Inés Segovia, Elba Farías y Marta Chacama, las que se acogieron a jubilación. Para cerrar la ceremonia, alumnos de diferentes cursos, bajo la dirección de la profesora Ebi Ordinola, presentaron algunos pasajes de la obra Don Quijote, de La Mancha. Fue una gran dramatización que dejó sorprendidos y muy felices a las autoridades presentes en el Salón Tarapacá.